Nos vamos a un gran consejo. ¿Quieres alimentar perfectamente a tus niños, a los grandes, a los adultos? Simplemente, solo tienes que tener la mejor leche del Perú. Perú Lab presenta la mejor leche. Ecologic. Adelante, Taip. El día de hoy hemos llegado acá a Pachacamac para conocer a Perú Lab Ecologic. Nos cuentan que este establo de vacas no tiene nada que envidiar a ningún establo, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Porque tienen todo de altísima calidad. Desde el alimento, hasta la crianza y el cuidado de las vacas, usando paneles solares, hacen que Perú Lab Ecologic sea una empresa modelo. Acompáñenme a conocer esta maravillosa empresa que hace que nos sintamos orgullosos de ser peruanos. Nos encontramos con Iván Bernuy, biólogo de Perú Lab Ecologic. Bueno, el boforraja verde hidropónico es el suplemento por excelencia en dieta de ganado vacuno. Actualmente se trabaja con semilla nacional porque la semilla importada viene ya muy dañada. El sistema hidropónico nos da la ventaja de un crecimiento mayor y más rápido. Producimos un forraje totalmente limpio. A la vez permite su absorción completa dentro de lo que vendría a ser el sistema digestivo del ganado. Esto permite que la leche tenga un producto final más rico en grasas, más rico en calcio, más rico en proteínas. Así entendemos por qué los productos de Perú Lab Ecologic tienen una tan alta calidad. Sigamos conociendo a Perú Lab Ecologic. Iván, tú me comentabas que las vacas acá en Perú Lab Ecologic consumen dos o tres alimentos y que todos son súper nutritivos y súper naturales. Claro, aquí estamos produciendo una paneroga macuática, la cual es muy rica en proteínas, aprovechando la solución nutritiva que sale de los hibernaderos, para así darle un uso añadido. Y más que nada, limpiar el agua y poderla reutilizar en lo que es en el sector pecuario, agropecuario de nuestra misma empresa. Al final, lo que tenemos como meta es sustituir en totalidad la torte soya y producir lo que es una leche totalmente ecológica y libre de productos transgénicos, más que nada. Acá hay un montón de piscinas. ¿Cuántas toneladas diarias sacan de este producto? Mira, entre abiertas estamos sacando entre una tonelada diaria por las condiciones climáticas, 250 kilos por poza en peso húmedo. Nos encontramos con Eber, el administrador general de acá de Perulato Ecologi. Eber, estamos en la zona donde se ordeñan las vacas. Veo que es totalmente automatizado. Se ha visto una parte de cómo ingresan las vacas de los corrales, entran por un pasillo, luego ingresan a la sala de espera, que está adecuada para más de 45 animales en producción. Entonces, entran a esta sala de ordeño que tiene en cada línea 5 por cada lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero para el inicio del ordeño? Primero, se hace un presellado en la cual agarra el ordeñador, mete los preselladores a las pezones de las vacas, luego procede a limpiar los pezones, luego procedemos a agarrar las pezoneras de cuatro garras y comienzan a inyectar en los pezones. La leche que se ha ido ordeñado ha sido introducida por medio de estas tuberías que se va hacia la sala de almacenamiento, que hay un tanque de congelamiento de 4.000 litros. En población general tenemos más de 210 animales, pero tengo 64 vaquitas que me producen 2.200 litros. Gracias, Eber. ¿Nos acompañarías para que nos enseñes las diferentes razas de vacas con las cuales cuenta Trulato Ecologi? Esto, reto. Tú me contabas que básicamente trabajan con dos razas de vacas. Nosotros primeramente tenemos la raza Holzen, que son las blancas y negras, las boteadas, y tenemos lo que es el tema del broncewis. Entonces nosotros trabajamos, ojo, con semen, también pajillas que decimos semen para inseminar, son importados, que son de Canadá, Holanda y Estados Unidos. ¿Nos puedes enseñar cómo alimentan ustedes a sus vacas? Bueno, ante todo este es el forraje de hidropónico, como ya fue expuesto también en la parte reproductiva, y como pueden observar, este es una delicia para ellos, también se le proporciona la planta acuática, que como pueden observar está aquí ya seco, ¿no? Y se lo proporciona dentro de la alimentación a los animales. Claro. ¿No? ¿Ves? Ahora es increíble con la felicidad que comen las vacas este alimento. Nos encontramos con Jessica, bióloga de Perulab Ecologi. Hoy día vamos a procesar la leche pasteurizada de Perulab Ecologi. Todo nuestro proceso tratamos de incluirlo sin ningún tipo de preservantes ni conservantes. ¿Cuántas toneladas de leche producen al día? Con un promedio de 1.500, 1.600 litros en dos ordeños. Este proceso se llama pasteurizado. Sí, nuestra materia prima llega a 4 grados, acá a la planta, y luego nosotros le damos tratamiento de calor a una cierta temperatura, y luego enfriarlo, envasarlo. Nos encontramos en una de las cámaras de refrigeración de Perulab Ecologi, donde están sus productos almacenados para pasar a la mesa de los clientes. Cuéntanos, ¿qué productos vamos a encontrar acá en Perulab Ecologi? Tenemos queso fresco pasteurizado, dulce de leche, leche pasteurizada, yogures en diferentes sabores, todos son frutados, sin conservantes, pura leche. Realmente el día de hoy he quedado impresionado, porque hemos conocido un establo que está fuera de lo que nos imaginamos. En Perulab Ecologi cumplen con los estándares más altos del mercado, que no podemos enviar a ningún país europeo ni americano, porque en el Perú también se hacen cosas buenas.